Es muy particular, es de cariana, pero con una particularidad donde encierra muchas cosas que hacen a la forma, a la expresión. Muy particular, por ejemplo, creo que Pugliese en la yumba refleja todo lo que es la orquesta. Pide en la yumba porque es como un himno nacional para el tanguero, y más para el midonguero, que tiene mucho ritmo y que lo ha bailado desde el año 47, desde el año 46, que nos ha creado. ¡Gracias!